¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. El día de hoy, chicos, otra vez he vuelto al Minecraft. Y, más que nada, explicarles un poquito lo que ha pasado, porque el canal ha estado un poquito inactivo. Y, hoy estamos igual en Universo Craft, para... a ver... muerto. Para jugar unas partiditas de Skywars y explicarles más o menos qué es lo que ha pasado. Porque he estado un poquito inactivo aquí. Entonces, básicamente les voy a explicar. El canal ha tenido un apoyo muy grande en los últimos meses. Bueno, meses, semanas. Ya el canal va a cumplir un mes que va a estar activo en YouTube. Pero, casi no he subido videos. Entonces, la razón por la cual no he subido videos es que estaba preparando un especial. Porque estaba viendo que esto va demasiado rápido. Entonces, más que nada, es eso. Entonces, ¿qué es el especial? No puedo comentar mucho, la verdad. Pero, sí que les puedo decir que tiene que ver con rap. Así que, estén atentos al canal. Porque, lo más seguro es que el rap vaya a estar súper genial. A ver, ese chico me quiere intentar matar y a lo mejor lo consigue. Queremos correr aquí. A ver, un grave error que aquí viene. A ver. Vamos a tirar una enderpearl por aquí. A ver si no nos mata el tipo este. Uf, ¿dónde tengo los bloques? ¿Por qué no me mata? A ver, tipo. Uf, un hit me quedó. LOL. GG, compañero. GG. Intentaste hacer buena, pero no te funcionó tanto. Bueno. Entonces, lo único que les puedo decir es que va de rap. Todo el especial. Es un rap súper épico. Lo estamos promocionando con una disquera. Bueno, semi-disquera que traemos por ahí. Luego ya más adelante les voy a dejar en los videos todo lo que es el proyecto para que lo conozcan un poquito más. Si ven que me quedo callado durante el video es más que nada porque estoy jugando a la misma vez que estoy comentando. Y sí que es cierto que es un poquito difícil. Así que vamos a ver por aquí qué es lo que sale. Y parece que tenemos un suscriptor espectador que nos quiere decir dónde están los demás. Pero no vamos a dejar que pase eso, ¿verdad? Entonces, vamos por aquí. A ver. Escucho flechas por aquí. Aquí hay dos. A ver. Vamos a robar kills aquí. Vale. Han muerto. Han muerto los dos. Vamos a seguir por aquí. Y, chicos, comentarles que no me voy a ir. Este... Uy, aquí está el otro. No me voy a ir de YouTube. Ni tampoco me voy a ir del servidor este. Entonces, más que nada comentarles eso. Y que no crean todos los que le dicen porque he estado unos que... Ya te fuiste. Otra vez. Que tal y cual. No, chicos. La verdad es que tienen que entender que hoy son vísperas de Navidad y que en mi casa puede llegar familia, tíos, cosas así. Entonces, básicamente por eso no puedo grabar porque son épocas en las que se requiere que esté con la familia y que no esté tanto metido en la computadora. Pero que sí que es cierto que voy a volver y voy a hacer todo lo posible por traerles videos y de mejor calidad. Porque les quiero decir que también compré un nuevo micro. Entonces, esto les viene genial a todos nosotros. ¿Qué tiras? ¿Qué tiras? ¿Qué tiras, compañero? GG. Y comentarles eso. Que básicamente no me he ido ni me voy a ir. Entonces, es un videito rápido. También se los digo. Entonces, más que nada es eso. Para mí eso es mucho. Entonces, chicos, si les gustó el video, por favor, compártanlo. Ah, y para los que se quedaron al final del video, la sorpresa es que voy a sortear tres rangos. Ahora sí ya tengo el dinero suficiente para sortear los rangos. Van a ser tres rangos. Tres rangos de un mes cada uno. Rango Júpiter. Así que, si queréis participar, por favor, dejar abajo un comentario. Y yo, ya que llegue a una meta de suscriptores, alrededor de 100 o 150 suscriptores, voy a estar sortiendo los rangos en un directo. Así que, nada chicos. Eso es todo. Y espero que les haya gustado. Hasta la próxima. Chau, chau. A ver, por aquí. Bueno, tenemos equipación medio buena. No digo que sea la mejor. Pero, en fin, vamos a tratar de que nos salga una partida buena. Ah, qué bien. ¡Qué bien! No voy a dejar el canal ni nada por el estilo. Entonces, para los que crean eso, pues no. No lo voy a dejar. Y les quería comentar qué es lo que he estado pasando con el canal. En estos últimos... ¡Puto! ¡Puto! Vamos a otra.